Se la vuela, vuela, vuelo yo también Si se pone a ochenta, yo me pongo a cien Si la vuela, vuela, vuelo yo también Y si dice misa, pues yo digo amén La vuela, vuela, de copa en copa La vuela, vuela, y se desvela La vuela, vuela, y me provoca La vuela, vuela, no va a caer Si la vuela, vuela, con calor monongo Si ella se lo quita, ahora me lo pongo Si la vuela, vuela, no me hace falta suela Y si la vuela, vuela, no pararé La vuela, vuela, con su bigote La vuela, vuela, y no le pilla La vuela, vuela, el mundo es pequeño Pero anchas castilla Si la vuela, 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 vuelo yo también Y si dice misa, yo me pongo a cien Si la vuela, 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 pero yo también Si se pone a ochenta, pues yo digo amén La vuela, vuela, de copa en copa La vuela, vuela, y me provoca La vuela, vuela, y me desvela La vuela, vuela, se va a caer El bigote de mi abuela Desde que yo iba a la escuela Yo ya sé que soy un mostrenco Y que soy un tascanil Yo sé que soy tonino caro Con el pelo Mi abuela, mi abuela, me llama tonín La vuela, vuela, siempre de noche La vuela, vuela, con su bigote La vuela, vuela, y no le pilla La vuela, vuela, a esas castillas Mostrenco, decía mi abuela Tascanil, 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 ven aquí Pienso que un sueño para sido No volverá más Y me pintaba las manos Y la cara de azul Y de provisa en el viento Por la vida me debo Y me he hecho volar En el cielo infinito Volare, oh, 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 cantare Oh, 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 oh En el blue Y pinto de blue Felice Estar en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro Más alto, más alto que el sol En la playa en el mundo Salejo de paso de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volare, oh, oh, cantare Oh, 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 oh En el blue Y pinto de blue Felice Estar en la azul Y esto que un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de provisa en el viento Rápido me llevo Y me he hecho ir a volar En el cielo infinito Volare, oh, oh, cantare Volare, oh, oh, cantare Oh, 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 nel blue Dipinto di blue Felice Estar en la azul Volare, oh, oh, cantare Oh, 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 en el look distinto de blue, feliz de pintar el azul De hecho por sueños parecidos no volverá más, que me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo, y mi cielo a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 nel blue dipinto de blue, feliz de pintar el azul Nel blue dipinto de blue, feliz de pintar el azul Nel blue dipinto de blue, feliz de pintar el azul Nel blue dipinto de blue, feliz de pintar el azul Nel blue dipinto de blue Nel blue dipinto de montaje